Slim Ice es el único producto que aplica la tecnología de la hielo terapia de los spas en un gel de uso en casa para perder tallas en 30 minutos. Ándele. Ay no, no inventeslo, ¿cómo crees? Ándele, ándele. Ahora tú también decide trabajar hasta 4 tallas en tan solo 30 minutos con Slim Ice. De venta en tambo.